Y en cumplimiento de estas órdenes, vencimos. Vencimos militarmente. Me salvé de la cárcel. Cuando Dios quiso nacer bajo el ángel San Gabriel. Que las ánimas benditas vengan todos a rogar. Que los saque de las penas y los lleve a descansar. Focus. Let it build on your time. Ignorando el daño, los hombres siguen llegando, ocupándote, saqueándote, como territorio de nadie, como territorio de todos. Estoy marchando primeramente porque no creo en esto que está pasando. Están contaminando la tierra y el agua porque usan millones y millones de litros de agua por pozo para extraer petróleo y gas no convencionalmente con un método que se llama fracking. No se puede llegar más porque aquí estoy en la frontera, en la frontera de de Estados Unidos, en México. Aquí estoy y no se puede pasar porque mira cómo está. La semana pasada llovió todos los días. La semana pasada llovió todos los días. No sé si esperaba el gran amor o qué me pasaba, pero porque sí, no me iba a meter con nadie, de eso estaba segura. Bueno, después un día empezamos a salir y bueno, yo lo miré y le dije qué lindos ojos que tiene usted. Y ahí empezamos a caminar. Mira la felicidad a mi creencia, es poca. Sí, porque siempre hay algo que no es feliz, no hay. Es más feliz que haya, en pocos ratos pierde la felicidad. ¿Tú no crees eso? Ahora que he comprobado que los humanos somos más parecidos que distintos, solo me queda un deseo, que sintamos esa unidad en favor de la paz. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Por cinco esquinas está, los hinchis de entrada está, van a matar estudiantes guantinos de corazón. Amarillito, amarillito, amarillando, flor de retama. Van a matar campesinos guantinos sin compasión, amarillito, amarillando, flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines, violetas, jarañas y margaritas, a pólvora y dinamita, ay carajo. A pólvora y dinamita, ay carajo. Las povas amén. Vence en dinero con bienes. ¡Ven a taparte! Mi amigo.